El capítulo número 5 ¿Qué pinta por la portada cuando ve la imagen? ¿Va a ser brutal? Tenía razón, brutalísimo Capítulo número 4, pues nada Básicamente al final Haru se entera de que De que le hacía Mazo de bullying Bueno, bullying no, más bien la maltrataba A Kito, a Arin Lo cual esto Haru le cabrea Pero se contiene porque se lo cuentan, claro Se lo cuentan los niños, básicamente Y nada, también, por cierto Este Kureno se da cuenta de que De que aquí algo se cuece, ¿sabes? Porque estaba diciendo ¿Quién es encerrado? O sea, ¿qué hace encerrado a una persona? ¿Qué está pasando? ¿Sabes? En plan de ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pero bueno El Kureno Era este Tú Se me olvida siempre tu nombre En fin La cuestión Haru es que Te juro Que el momento En el que le va a rentar la boca a Kito Porque estaba en plan de De Es que mira Como ahora es a Kito Te parto la puta boca, ¿vale? O sea, literalmente Totalmente Estuvo A la defensiva Defendiendo y protegiendo a Arin Como una buena waifu Y me gustó Haru Tuvo dos pares de Gintamas Los puso en la mesa Y es que Con dos pares Haru lo hizo de puta madre La verdad De puta madre Lo hizo Haru Y en fin A Kito cortó el pelo a Arin Por cierto Porque le iba a robar La urna de su padre Porque lo quería la madre Y la madre supuestamente Había engañado a Arin Diciendo en plan de Linchan Esto Ne Mira, si le robas esto a Kito Te digo la maldición Cosa que no tenía ni potería De la mujer tampoco Pero bueno Al final acaba atrapando a Kito Otra vez Una vez cuando le corta el pelo Y F F en el chat Que tampoco queda mal Su corte de pelo Que va muy linda también Por cierto O sea A Kito juega coñas Le odiará todo lo que tú quieras A Arin Pero le ha hecho un buen corte de pelo Y también descubrimos Que la madre de Kito También odia a Arin Yo no sé que le pasa A esta familia Que odia a Arin Yo no sé que le pasa Tanto a Kito como a la madre Que te repuesto que está el padre También odiaba a Arin Es que A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Este odio Arin Incompensible Pero bueno Nuestra conejita Llora porque se entera De que nuestro De que su pareja Su El otro Le Estaba ahí Intentando Ayudarle De cualquier manera Mientras ella sonreía Él sufría Pero en verdad no Fue muy triste Te juro Fue llorar El capítulo fue llorar Fue llorar Fue llorar En fin Yo por cierto Tenía a Arin Encerrada en la Habitación Tenía encerrado A Kyo En el pasado Lo cual bastante bien Bastante fresco La verdad Pero en fin Eh Haru es que te juro Mira Vamos a ver la imagen Haru aquí Le va a reventar La puta boca ¿Sabes? En plan de ¡BOOM! Y justo da Recuerda Haru con esos recuerdos Y da la pared En plan de ¡Puta madre! Hasta todo Estaba diciendo Estaba diciendo El otro ¡Para! ¡Para! Y en plan de ¡Dale! ¡Dale! ¡De vente a la boca! Pero bueno Mucho al ser Al final se acaba Encontrando a Reina En la calle Que se queda desmayada Haru la recoge La Un abrazo La carga Súper romántico Y es que ¡BUR! No puedo, eh No puedo Me puedo demasiado Ese momento Súper mega Ulta Epicardo De Haru Buenardo Tío Buenardo No te digo Qué buenardo Tío Ah Pobre Giro Quizá Quizá Pobrecita Se puso a llorar Mío Pena Quizá Bueno Que lo repito Que Giro Es lo que lo oscuro Repito de nuevo Rinca el pelo corto Casi la corta De puta madre ¿Sabes? De puta madre Y aquí se la carga Y aquí se la carga Y un plan De Bésense Eso es amor Joder Eso es puto amor Dejaros el puto dios del amor En fin Demasiada ternura Y lloros Capítulo 5 ¿Por qué? ¿Entiendes? Un estudiante Hace una voz amarilla A un estudiante Que pasa por el pasillo De rubio a rubio El alumno Fueron las hojas otoñales Que crecieron rabiamente Y maduraron Todavía tiene un lado infantil Pero no puede sentir La inocencia Del pasado Por la expresión De que estoy feliz de crecer Por otro lado Desde el incidente De Yuharu Minato Quien ha estado Encerrado en la habitación Tiene un sueño Y se dirige Las hojas de otoño Pisa Mala traducción de nuevo Últimamente Está traduciendo muy mal Pero bueno Uy 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 Vale Yuki Seduciendo como siempre Toru No Parece Toru No es Toru Parece No es Toru No sé quién es esta mujer Ah parece un papucho Un papucho Que me recuerda Al otro Al conejito Al conejito Me recuerda Perdona la liebre Kyo está traumado Algo ha pasado Algo le han contado a Kyo Algo ha visto Kyo Que se ha quedado traumado Ojo Kureni 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 Bastante interesante Bastante interesante En verdad no No me interesa una mierda Kito Odio a Kito Que se muera Ojalá se pudra No mentira Vamos al avance A ver que nos trae Kito eh Hijo de puta En fin Es que Lo sabes ¿No? Y sale Haru De fondo Y quien hablará Veremos La verdad No sé quién ha hablado La verdad No reconoció la voz Ni para atrás No reconoció la voz Para nada Pero bueno Tiene pinta De que No va a explicar más Otra vez Otras más cosas Del pasado Por ahora Llevamos muchas cosas Del pasado Contadas La verdad Bastante Bastante bien La verdad Que conozcamos Más cosas Del pasado De cada uno Veremos Que pasa La verdad Está muy interesante Tío Esta última temporada Obviamente Es el final Y todo el hype Que llegue Que no acabe nunca Por favor Que no acabe nunca Es la tercera temporada Ojalá No acabe nunca En fin Veremos que va a pasar Nada más Yo aquí lo dejo Y nos vemos Ale Hasta la próxima Hasta la próxima Gracias por ver el video